Tienes compromisos conmigo. De a gratis no me arreglé para irme a un cumpleaños de un compa tuyo. La novia de un compa. O sea, no inventes. Amor. Estás mal. Está loco. ¿Qué dijiste? Vale, pues, entonces, nos hablamos. Pero, pues... Una hora exactamente. ¿Qué tanto hablabas? Pues, negocios. ¿Qué otra cosa? ¿Negocios? Sí, es que no se decidía. Sí, sí, se quedaba con lo que te había dicho. No se quedaba. Entonces, pues, estaba hablando y toda esa onda. ¿Y por eso aquí me tienes en el calor esperándote en el carro? ¿Es en serio? Ay, amor. Pues, perdóname. Te dije que si te traía una agüita o algo y no me hiciste caso. No es cierto. No me dijiste nada. Amor, te dije que si me esperabas en la casa, pero tú... Pero te estaba haciendo señas de ya. Apúrate. Vámonos. Sí, amor, pero... Ay, amor, pero necesito relajarte. Porque no todo fue trabajo. Porque también escuché la plática. No todo fue trabajo. Es que sí, va a ser el cumpleaños de su novia. Nos estaba invitando también. No vamos a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ir? ¿Sabes cuánta gente puedo conocer aparte de ahí? A ver, Rolfo. ¿Qué contactos tan buenos tiene, vieja? Tienes compromisos conmigo. De a gratis no me arreglé... Mujer, hermosa. ...para irme a un cumpleaños de un compa tuyo. No puedes... O la novia de un compa. O sea, no inventes. Amor. Estás mal. Ay, ca... Me explora, sí. ¿Qué dijiste? Que nada, que pues que... Sí, tienes... ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que nada, amor. No, no, nada. ¿Qué dijiste? Amor, ya, relájate. Ah, relájate. Pues es que hizo negocio. ¿Qué dijiste? Repítemelo. Ya, nada. ¿Nada? O sea, no estás comprando con tu ex. ¿Qué? No, yo no dije nada. Ah, no. Mi ex no era así. ¿Es en serio? Pues es que mira, pero ella no se ponía... ¿Estás comparando con esa... ...gorda sin gracia? A ver, relájate. O sea, perdóname. Pero aunque el piso esté parejo, hay niveles, querido. Y ella y yo no somos iguales. Sí, pero ella no... Ella es un menos cero y yo soy un más cien. Ella no era así. Ella no era así. Bueno, ella no era así. Ella sí me apoyaba en mis negocios. Ella sí tenía paciencia y se esperaba... Ah, bueno, ¿y por qué no te casas con ella? ¿Por qué no te casas con ella? Porque si tan buena y perfecta era, pues me imagino que eso le ha quedado contigo, ¿no? Pues porque tenía errores así como tú de repente también. Ah, como errores. Sí, igualito tenía como tú. Por eso te engañó y se fue con otro. No, pues... Sí, tan perfecta era que te engañó y se fue con otro. Sí, pero no era así. El punto es que no era así como tú, que te ponías así como toda loca, sabiendo que son negocios. Claro, que no le interesabas, claro. Porque si realmente le importaba la felicidad de tos como yo. Claro. Pues si tú le haces de tos, de no sé qué, y de la madre, lo que sigue. O sea, te dije, amor, si quieres te compro alguno mientras te esperas en la casa. No, no. Ah, no. Yo tengo hambre. Pero ahí va la vieja terca. No soy una niña chiquita que me tiene que contentar con unas sabritas, o sea, no. Pues no te dije que unas sabritas... Ni con unas papas, ni con unas galletas, ni con un refresco, no. Yo tengo que hacer mis negocios. Lo lamento, primero soy... Tía, vieja. Seguro tus negocios van a ser relaciones contigo. Ay, vieja. Negocios te van a dejar mucho, ¿verdad? Vieja, pues... Ah, no puedes. Pues sí, pues. ¿Me tratas bien? Sí, así, así. Sí, pues. ¿Qué quieres decirme? Dime qué harías sin mí. Pues feliz también, o sea, estás igual que la otra. Ah, pues le voy a buscar a tu ex. En mi ex no era así. ¿Ve a buscarla? No, ¿por qué? Pónele, ve a buscarla. Que no, pues. Otra vez te ponga los cuernos. Pues sí, a lo mejor no es como tú ni ex. No, no, no era así. No era así. ¿Qué te puso? Mete con tu ex, ¿no? Te amo. Qué tóxica. Te amo a la...